...una práctica entre Krishna, la persona suprema, y su devoto Arjuna. Y justamente Arjuna usó mantras y los todos los guerreros de la época para pelear. Y quien tenía más fuerza en su mantra, más concentración, realmente tenía mayor posibilidad de ganar, más que una persona que tuviera solamente fuerza física. Hoy en día, desafortunadamente, nuestra mente no tenemos tanto poder mental o intelectual. Tenemos todavía, pero no a ningún nivel. Entonces, el Maha Mantra es un mantra totalmente espiritual. Su propósito es para unir la conciencia individual con la conciencia humana. Hare quiere decir la energía de unión, la energía vinculadora entre el Supremo y nosotros. Y Krishna es el nombre del Supremo, de Dios, que quiere decir la persona más atractiva. Así debe ser Dios, más atractivo. No solamente estamos hablando externamente, ni físicamente, porque en el Supremo no hay físico. Es totalmente espiritual. Pero todas las paridades, o todas las deseables, todo lo que podemos conseguir que es deseable, se encuentra en Krishna. Y Rama quiere decir la fuente de todo amor y fuerza espiritual. Entonces, cuando uno canta el Maha Mantra, es como un respiro cósmico. Cuando uno canta Krishna, uno está exhalando, ofreciendo todo al Supremo. Y cuando uno canta Rama, uno está recibiendo el Supremo. Entonces, es un ejercicio místico también. De comunicar una comunión con el Supremo. También vamos a recitar un mantra ahora, que es un texto de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita está hablado en sánscrito. Porque en sánscrito, aparte de ser un idioma de comunicación, también cada letra tiene una potencia particular de lograr un efecto sobre la consciencia. Entonces, cada mantra está construida. Aunque fue hablado, como fue hablado por la Persona Suprema, automáticamente puede construir, el mismo que habla, el efecto más auspicioso para nosotros. Entonces, yo voy a repetir el mantra, y después la traducción. Las complejidades de la acción son muy difíciles. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es acción, lo que es la acción prohibida, y lo que es la inacción. Ahora sí, ustedes pueden ver.